¿Qué tal gente bonita hermosa? Estamos aquí en un capítulo nuevo de Far Cry 6 Para ser más exactos estamos en la parte número 5 Así que nada, vamos a ver con qué nos sorprende más este juegazo ¡Vamos! Ok, nos quedamos en este lugar ¡Bajemos! ¡Uh! ¡Hala mierda! A ver, acabo de hablar con ambos hermanos Y me dejaron una misión A mi carrito, vámonos Vámonos dije Vamos acá, tranquilo Una tajita acá para la gente La puta madre Otro tajo Yeah Las mierdas Buenas A ver, ya estoy llegando Oh, shit Paso a la iglesia en el norte de la ciudad A la próxima región de Farmsland Oh, shit Oh, shit Oh, fuck Y supuestamente estamos llegando a un lugar en el que vamos a poder descubrir todas las locaciones de estas torretas antiaéreas Eso va a ser un poco más sencillo el tema Hola, qué tal caballero, mucho gusto Está casi lacado Casi se me da la mierda el carro No, he podido ¿Qué fue? No, shit Los guerrillas Might need some help Mmm Bueno, ya A ver Fuck Bueno, ya Tiroteo a la mierda Mierda Si, era un airstrike Oh, fuck Concha de su madre Ah, voy, voy, voy Mierda, mierda, mierda No, fuck Jota, qué pendejo momento para comerme una trampa A ver Un puchito Y nos mandamos acá con Concha A ver Ahí va Ahí está Cerrado Cerra esto Ahí está A ver Entramos Con mucho sigilo La mierda, qué fue con eso Creo Que Antes de atacar acá Voy a ir Para aquí A ver Me sorprende Que esté tan Despejado Ahí está Ok Una vaina de artillería Y Supongo que podré ir para allá primero A ver Vamos A ver Ahí está Me da uno Me da otro Sí Voy a ir a destruir Creo La vaina de artillería Primero No voy a usar el helicóptero Porque todavía quiero mantener El sigilo Pero quiero Hacer esto A ver Espero que funcione No No funciona Ahí está Me da otro Me da otro Ahí está Buenísimo Supuestamente hay uno acá Ya está Puta Te he disparado en la cara Te he disparado en la maldita cara Y seguías viva Entramos Estamos listos 3 2 1 Sion Habla Ok Lo echamos por las malas ¡Vuala! Puta Todo en sí de vivo Ok 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 A ver Déjame Un ratito Me acomodo los dedos A ver Espera Creo que voy a terminar De matar a todos Joder puta Lanzó una granada acá ¿Te gustó esa? Lanzó una granada Acá ¡Vamos! ¡Mierda! Uy Este coche es mane Este huevón Taka 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 Saqueando Tenemos que mantener acá Este punto Hasta que el internet demo historia funcione ¿Vale? Este coche es uno Y... A ver Tenemos que largar de acá A ver Ahí te va huevón Mira, en cámara lenta encima. A ver qué tenemos aquí. Tiene pinta de que no hay enemigos. Mañar. A ver. A ver. Puedo hacer eso. Uh, la música. Sume. Mierda. A ver, ¿qué fue con esta música? Así sigue a ganas. A ver. Oh. Oh. Bien, y no me puso radio porque está de puta madre esta música. Uh, se me atoró el carro. Qué huevón. Qué tal huevón. A ver, espérame un toque. Espérame, por favor. Gracias, gracias. Perdóname, perdóname. Es un asunto oficial. Ya, tenemos un poco más de dos minutos para llegar hasta allá. Sí lo hacemos, creo. Ey. 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 Qué tal, qué tal de puta madre esta música. Llegamos. Bonita. Caseta de Special Forces, huevón. Madre, mierda. Ya. Puta madre, viene un huevón. Ah, pero igual nos lo llevamos, nos lo llevamos. Ahí está. ¿Qué puedo hacer esto? Move para acá. Y ahí. Wow, mierda. Ahí está. Uh. Y ahora sí. Las sandalias. Llegamos. Pala. Qué mierda. Pucha, estás una base. Vamos a entrar como Dios manda. Ay, mierda. A ver. A curarnos. Ok, nos perdieron de vista. No pichula, 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 pichula. No más vista, no más vista, no más vista, no más vista, no más vista. Mentira, mentira. Esto para acá. ¿Qué es lo que estás haciendo supremos, Dani? Cuéntame la verdad. ¿Qué diablos estás hablando, Juan? Yo creo que tienes que estar preparado para quemar un huevo en tu boleto. ¿Cómo que no te hemos visto en un tiempo? ¿No te gusta mis supremos o resolver armas? Claro que me gusta. He estado ocupada. ¿Sí? Bueno, te extraño. Team Juan te extraño. Y si puedas obtener tu boleto promocionada, podemos tener divertido en tu boleto con mis hermosos. Ya está, ya está, ya está. Nos vamos. Nos vamos, gente. Mierda. Mierda. Eh. 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 Concha de su madre. Uf. No había visto esta mierda, Juan. No sé por qué mierda relaciona esta vaina con relojes. O sea, suenan como relojes, ¿no? Pero sé que es más peligroso que eso. Uf. Ah, mirá. Conseguimos una... Una ropita nueva. Ah, mirá. Ahí está. Ay, mierda. Suéltame. Ahí está. Tiene pinta de que necesito... Oh. Ah, no. A ver. Oh, es una cueva. Qué loco esta huevada. A ver, a ver, a ver. Vamos. Este huevón. ¿Qué quieres? Hero, come here. Today's the day. Meet my new baby, Diesel Daisy. Feed her gasolina and she gives us diesel. Mixed with the foam and we got napalm, baby. Napalm. Going to life for self so you can see his hands float space. Open up her valves and let's see what she can do, eh. Be gentle. She's nervous around strangers. ¿Qué hace este huevón? Ah. Dice que tengo que abrir la válvula. A ver. Yes. I like it, I like it. That's the way. Precious rising. Get the other valves. Working on it. Ah, más válvulas. A ver. Ajá. Sí. Climb up and find those valves. Pero me serviría que las señales, ¿no? Puta madre. O sea, me dice ya hasta arriba, pero ¿dónde exactamente? ¿Qué tal, hijo de puta? Más atrás, este huevón. Ya están las tres. Ajá. 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 No, 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 no. El problema. El superstar's problema. Ajá. Tengo que ir a buscar piezas. Este huevón. Ok Nah, 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 nah Joder puta Me va a matar, me va a matar Uff Uff Que mierda fue eso, huevo 4k, 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 4k Ok Llegamos Entonces Haré esto Esto de acá Un poquito de bullo acá Ahí va Que mierda fue eso, huevo Otra vez la cagué y me olvidé Que no estaba con los cuchillos Equipados Literalmente Es una cabeza de cocodrilo Hijo de puta Tranquilo, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Se me relajan A ver Uno Dos Se me ha entendido esa mierda Ahí está Lista ¿The fuck? Ahí está Oh fuck Ok, falta que vaya al siguiente punto A ver Podría ir con esto Uff Oye, que chévere esta vaina Vaya Ah, que buena canción El ritmo Hoy me puedo gozar Na 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 Podría ir por ahí abajito Creo que no Se viene cagando Oye, como va Está bravazo este vehículo Ahí está, vamos Voy a llevarlo Ay, mierda No puedo controlar esta mierda Así que suave Todo terreno, papi Ahí la vamos Mira En serio tengo que ir hasta allá Vamos a darle un poquito de libertad Buenazo Llegamos justo a tiempo Cuando termine la canción Casi la cago Ni pito Voy a llevarme esto O lo podré tirar por acá No Ahí va Este huevón, man Está jateando Puta, man No tengo ángulo Ahora sí tengo ángulo O sea, huevón Uff Casi la cago Na na Uh, casi, 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 casi Nadie Tu vieja, tu vieja Tu vieja Guaa La mierda Qué chucha acaba de suceder ahí, huevón Pero lo conseguimos Mira, la plataforma petrolera ¿Ves? Ja, ja Es un golazo Ah, esto es lo que necesitamos Esa excepción fue un trap We should have seen a Tommy Got everything, Philly ¿Te controlaste el head? Si, si Even the crockhead I will love you until my die day Ok Come back to the AC Ok, ok, ok Seguro Nos vamos Técnicamente ya Estamos libres acá Así que no me jodan Mierda Ok, estamos yendo lo más rápido que podemos Me acabo de dar cuenta de que había un punto de, de, para teletransportarnos más rápido Llegamos, gente A ver Toma, que fue a explosión Ah, ja Ahí está Y ya está A ver ¿Por qué es Daisy wearing an IED? A veces, tenemos que matar a los que nos amamos, ¿Hero? Después, ella hace un poco de napalm para nosotros Pero primero, tengo que fijarla ¿Con una crockhead? Sí Si, si te hagas a Philly, me gusta Esteban Espera, que Wow Chucha ¿Nos cagaron? Acá, 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 acá Ahí va uno Dos Me dio el pincho que no le estoy apuntando en la maldita cabeza y no les doy Y ahora acabo de meter un doble headshot brutal Uy, cuchas madres, vienen de, van, varios lados Y el otro Está cargando Mierda Estos huevones, man ¿Cómo mierda descubrieron este lugar? La puta madre Me cagando, vas a subir por acá Ahí va Mierda, don, qué bestia Uy, chucha A ver, dime ¿Qué puedo usar esto? Ahí va Buenazo Ahí está Imbécil Puta madre, se cubre detrás de esta vaina Ahí está Cubierto A la puta Madre Ahí está Y ya veo el francotirador Tubo Vamos a meterme acá Ah, ya Justo cuando quiero utilizar la torreta se termina la vaina Muy bien ¿Qué tenemos aquí? A ver A ver I feel B No, coño Ah Qué mierda A ver A ver Ahí está Este hueón Ahí se pone Me encanta que no se lo quite Oh, fuck ¿Cómo hacemos esto? Ah Pa Pa Fuck Mierda Ahí está Ah, se fue la mierda mi bombas Ok Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Saco más la bala Recargamos Ya estoy Está imbécil Ahí está Ahora ¿Qué? ¿Qué? Stop I want to remember my Daisy the way she was She loved you Only had good things to say Uh Okay But she didn't die for nothing She blessed us with gallons and gallons of her sweet fiery sweat And we're going to rain that sweat down on Jose And wash him Mere If only Daisy had left to see it I know I'm sorry you lost her filly Just a machine hero Don't be weird Bueno gente Creo que lo voy a tener que dejar ahí Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo Ha estado bastante interesante Y si es así Por favor denle like Si me quieren apoyar muchísimo Pero muchísimo más Denle al botón suscribirse Es totalmente gratis gente Yo soy Flagmas Y nos estaremos viendo En el siguiente capítulo Chao chao Pobre mierda Ahí está Con tu granada Que fuego Wee 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 Wee